Y sigo aferrado con el chingado Combo Kamikaze, pero esta vez me metí a jugar duos con un random y me puse el Combo Kamikaze, güey, y no mames. No sé si me carrieron o los carrié. La verdad no sé, pero creo que salió muy chingada la partida. ¡Jálense! No mames, esa pendejada, güey. A la verguera. Yo no entiendo. No mames, ¿qué pedo? Joder, no, este es un idiota. ¿Estás en ese pago de nosotros? ¿Vamos a hacer el Blacksack, güey? ¿Sí lo vamos a ir a hacer, güey? ¡Órale, pues! ¡Ah, chingada! ¡Ah, chingada! Pablo Salazar Valerio le echó 10 estrellas al coche La verga güey, este güey me asustó No sabía dónde estaba güey Espérame, soportalo ahí Sopórtalo, soportalo Necesito más cuertes, vamos a ir por estos güeyes ahí, hijo de la verga No mames, yo no traigo fantasma, pinche perro loco Ahí va cabrón, es lo que me emperra de estos pinches gringillos Allá voy a donde él vaya, no, se abría güey Ok, vamos en el carro No me voy a gastar mi pinche cuete, no le voy a dar Vámonos Están aquí cabrón Ah no, van en el tren, what? Se bajó un güey aquí, se bajó el otro Los dos me los cogí güey No mames, a la perga güey No, me pasé de pita con ese pobre diablo Cómo nos aborda ese güey Manda Es el por balas güey Se ocupa güey Vámonos para el bounty Este güey está bien caliente güey Se está aferrando, llevo una kill más que yo güey La pregunta es, ¿se lo vamos a permitir güey? Ah no mames, se traba otra vez al lobby güey No güey, chingo a su madre Ya Qué pedo güey, con los pinches tirones de la Esta máscara parece que te pusiste una bolsa de Kotex ultra absorbente güey Cómo sabes güey, te las has puesto Deja, 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 deja ¡Ajú, chingo! Here's one, Jack a lo que yo vine para hacer ruido así para hacer ruido no está robando está robando no robó y no se lo va a permitir y no se lo va a permitir y yo tampoco se lo quiero permitir yo tampoco voy a tampoco hace lo chingo y let's fucking padre este muchacho me llena de orgullo es muy aferrado como el chuevo me gusta me gusta mucho carriando al estrope no ni madres como vamos así lleva ocho y yo seis es muy caliente como sabes que había alguien allí hijo de tu pinche mañosa madre soy rodríguez le echó 10 estrellas al coche se trae de su mochila 30 mis huevos mis huevos yo soy aquí el jefe es que le puedo dar con mi cuesta bra no chingalo compa chingalo pícame no andrés reyes le echó 10 estrellas muerte para expectearlo el si juega chingalo se vieron bots y si moda lleva 11 no lo puedo permitir que me carguen que me querré y me toca la campana güey cree que soy su perra o qué güey me trae de su pendejo banda me está tocando la bocina güey como si fuera yo que a ganas de perro güey qué le pasa güey va 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 vamos a ver de qué pinche pitas sale más leche y luego echa mi yo ahí vivo a mi yo ahí vivo a que yo compré con mi dinero con mi esfuerzo con el sudor de mi frente guay y zumbale su moco a el ceguero traga leche papi me va a tocar la pinche bocina el hijo de perra si no me apuro güey idiota que se cree guay hijo de la chingada no mames desde cuando me falta el respeto de esa perra manera y rodríguez le he hecho 10 estrellas al coche si eres su pendejito tu estúpido tú cállate rosita ahí voy yo voy a voy a voy yo soy el perro yo soy el perro tú cállate andrés reyes le he hecho 10 estrellas al coche si sabe que está jugando con una cagada jajaja pendejo ni que estuviera jugando contigo también del mega open estos jueves a colabín le he hecho 30 estrellas al coche ladrale a tu dueño perro en el carro están en el carro web persigan los ya que tal les doy y aquí les doy aquí les doy he hecho 10 estrellas al coche se estaba revisando la mojila exil y lo vio el oscuro corazón rojo chinga mi madre título del stream de hoy siendo el perro de un tryhard lágrimas de felicidad lágrimas de felicidad lágrimas de felicidad cállate güey cállate güey cállate no soy el perro de nadie madre güey me lleva dos kills de ventaja güey hay mucho dinero según yo güey para pedir al chero andrés reyes le echó 10 estrellas al coche hasta que por fin hay kills en esta cagada de stream cállate no está del otro lado papá está en medio a la izquierda no mames este güey pinche caminador güey ya lleva 12 ahorita si no ahorita yo te pido pa yo traigo también mucho monkey güey no mames güey el chile no se se agarrara a chingar no traigo un monkey güey hola padre se te está haciendo costumbre andar de carreada 5 muchach hugo gonzález le echo 10 estrellas al coche 10 aquí es donde juegan los hijos del mini immen pállate gun slq le echo 10 estrellas al coche creo tampoco trai as manos ex ¡Fállate, güey! La cagué con el segundo tiro, güey. La cagué con el segundo tiro, güey. Estoy fallando mucho este tiro, güey. No, 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 no. ¡Glug, glug, glug, glug! Israel Taco Lavín le eche 10 estrellas al coche. Ese Wii es buen veterinario. Cuida re bien a su perro. ¡Cállate! ¡No soy ningún pinche perro! ¡Fállate! César Vidal le eche 10 estrellas al coche. 10 tíos Strongy ponte la máscara de push que usas cuando hace calor. ¡No soy ningún perro! Voy a tener que agarrar el arma de este güey. ¡Suscríbete! ¡Glug, glug! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No soy ningún perro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! le echó 10 estrellas al coche es como si eres perro ladras muy fuerte sonrisa con aureola vamos a ganar con este perro que da nada más es el del helicóptero tenemos que bajar ese perro yo no tengo que tener perro estrellas al coche 10 ese vato debería ponerte su apellido y llamarte perrijo ahorita de verga van estos pendejos wey no están haciendo wey yo no traigo self revive wey yo no traigo self revive wey andres reyes le echo 10 estrellas al coche mira enseñale como te haces el muertito cállate pendejo me va a hacer el muertito y sonrisa sudor frío sonrisa sudor frío te mató porque te mataste con satea que haría todo pendejo wey todo pendejo wey con satea que haría te mató todo pendejo wey queee todo pendejo wey